Corre de frente, vamos de frente, listo, viene ya a semana 12 para AIA Producciones La voz del Príncipe, Parco Antonio y La Nueva Nuta Señora Cati, feliz cumpleaños, su amor Mirko Ya son las 12 y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita, Pilko Y tú estás presente Pensé que en este día es tristeza para mí Todo río y todo nos canta, para mí es felicidad Yo me quedo muy callado Con mi compadre en la mano Y fingir con mucha alegría ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Bueno, señora Cati, feliz cumpleaños AIA Producciones Ya son las 12 y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita y tú no estás presente Y pensé que en este día es tristeza para mí Todo río y todo nos canta, para más felicidad Yo me quedo muy callado Yo me quedo muy callado Con mi compadre en la mano Y fingir con mucha alegría Aquí en la oficina ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Noche 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 Tú que comprendes Mi tristeza Y también mi soledad Ay, pide a las estrellas del tiempo Que mi amor se machó, recuérdeme de que yo no puedo olvidar Que mi amor se machó, recuérdeme de que yo no puedo olvidar Como la mañana que al mirar mi sombrero y que sin duda se alejó Como la mañana que al mirar mi sombrero y que sin duda se alejó Buenas Chato Berkins y su único amor Grisa, banda Lo tiene bien alimentado Está gordo, está gordo Ahí Noche, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad Ay, pide a las estrellas del tiempo Que mi amor se machó, recuérdeme de que yo no puedo olvidar Que mi amor se machó, recuérdeme de que yo no puedo olvidar Como la mañana que al mirar mi sombrero y que sin duda se alejó Como la mañana que al mirar mi sombrero y que sin duda se alejó Canciones chéveres Canciones chéveres Para federal o bien rico llenando Y qué mejor no solo bailarlo Con Marco Antonio y ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están porque no vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos, solamente hay en las cantinas Siempre cuando no hay más dinero de mi mitad Cuánto dure, cuánto vales Así es la vida Nada tiene, nada vale Todo es interés Cuánto dure, cuánto vales Así es la vida Nada tiene, nada vale Todo es interés Vanací遠o a Cati ¡Feel ! ¡ criticizing! ¡15 años! ¡Rate santo! ¡ ¡que viva, que viva! ¡ Поэтому dz cuestión! Salud chiquita ¿Dónde estás amigo de Coloceo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme A mí no solamente hay en la bandida Siempre cuando venga dinero, padinita ¿Cuánto vive? ¿Cuánto vale? Así es la vida Nada tiene, nada vale Todo es interés ¿Cuánto vive? ¿Cuánto vale? Así es la vida Nada tiene, nada vale Todo es interés Y en la soledad ¡Vózalo, vózalo! ¡Ahí! ¡Salud! ¡Potrío! ¡Epa! ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Esta es una canción para este público marco tonero Ahí está la calidad musical del príncipe cantando ¡No!